Más que nada aquí hicimos una vuelta desde la Plaza del Carmen, municipio de Viesca, Coahuila. Vamos a hacer una vuelta nada más. Ahorita recorremos algunas partes y hacemos un recorrido pequeño. Pero aquí está con todo. Vamos a hacer una vuelta por aquí. Creo que estamos a 5 de octubre y memoria de quienes el 24 de junio de 1908 lucharon por la libertad. Desafiaron con las armas en la mano la dictadura de Porfirio Díaz, primer centenario de movimientos y liberario de Viesca, Coahuila. Una chulada. Acá tenemos otra. Y acá tenemos a Venustiano Carranza. Vamos a hacer una vuelta más. Aquí tenemos que se le podría decir el kiosco. Creo que ahí puedo subir. No, no. Esta vez vamos a hacer una vuelta nomás. ¡Oh, no! No, vamos a decir más. Creo que somos como las 11. Esto fue un buen día. Y ya venimos a desayunar bien ricos tamalitos. Bueno, vamos a avanzar porque se me va a acabar la batería. Si no, no voy a alcanzar nada. Quiero ir a la iglesia que está por acá. Voy a ver si alcanzo a llegar. Más que nada, pues le decía Viesca, municipio de Coahuila. Pueblo mágico. Yo creo que es el primero que vamos a visitar de todos. Si no, pues con algo se empieza. Aquí nos vamos por la principal. Y ahorita llegamos a ver si nos encontramos en la iglesia. Bueno, aquí nos vamos. Aquí está la miseria favorita. Allá por allá se escucha una tortillería. Vamos a ver si podemos... Aquí más que nada se ve frente. Ya está el camión rojo donde nos venimos. Vamos a irnos aquí. De hecho, a ver si llegamos a la iglesia. Continuamos. Más que nada, pues ahí tenemos la dulcería del globo. La iglesia... Iglesia Pentescoistes. Aquí como que hay un santuario a la Virgen de Guadalupe. Está muy hermoso, la verdad. Vamos a... Capturarlo así de cerca. Más que nada, lo que viene siendo la capilla de San Isidro. Nos tocó cerrar. Si no, sí podíamos entrar. Como siempre entramos. Más que nada, a ver sus instalaciones. Allá más que nada, está creo que un cerro. No sé cómo se llama el cerro. Ahí los de Viescada. Espero que nos puedan comentar qué nombre viene siendo. Solamente me sé que un parte de la historia era que un sacerdote fue a subir a la punta en protesta a cómo ciertas personas se portaban. En verdad no sé la historia completa. Allá sí es ese camino. Creo que va hacia el parque donde están con un manantial. No estoy seguro bien. Necesitarían checarlo bien. No puedo ir hasta allá porque ya me siento muy cansado. Tengo caminando. Pero... Está con todo. Ahí tenemos un pequeño monumento a San Judas Tadeo. No sé. Tiene otro nombre. Pero... Ah, pues andaba perdido. Este viene siendo la plaza principal. Ahí está la capilla. Este aquí dice en su camino, en su caminata al paso del norte bajo esta sombra de descanso. El padre de la patria, don Miguel Hidalgo de Costilla y beneficerio de las Américas. El licenciado Don Benito Juárez. El momento realitado por el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. Bueno, algo sí dice. No estoy seguro. Una caminata por la plaza. Si no hablo muy bien es que estoy cansado. Acaba de deslizarme desde las dunas de Bimbau en una patineta. Me subí como 20 veces y fue lo mejor que haya hecho una marra en buen tiempo. Vamos a pasarle volada. Ok. Ya tenemos Pollos Candé, Gordita Meli, Telégrafos Telecón, Doña Panchita. No sé cuál es el restaurante. Ah, imagino que es ese. Ya ve que siempre hay un restaurante tradicional en los pueblos mágicos. Si se te le quiere vender a paletas a Chocololo, tu corre vendario o algo si dice. No sé, seguro. El reloj de Viesca está ahí en el Hermoso. Ahorita le tomamos una foto bien bonitas que tenemos aquí. El kiosco. Vamos a ver si nos vamos a subir arriba. Vamos a dar un giro 360. Allá se me escucha a un bebé llorando pero si ya se cayó. Allá tenemos la iglesia principal creo. Está muy bonito y allá está la presidencia me parece. Ahorita vamos a acercarnos. Ok, sí, la presidencia municipal. Aquí tenemos el reloj de Hermoso. Ok, como siempre vamos a tratar de entrar. Más que nada también con respeto, como siempre. Si se tiembra la cámara es que me estoy persinando. Y entremos chavos. No me he dado cuenta que ese reloj suena. Qué bonito. Ahí se me pasó grabando. No sé por qué son las marras. Dice que son las 12.15. Pero bueno. Lo que es el centro cívico. Más que nada el restaurante Viesca. Ahí está la estación de los autobuses rojos. Ahí está el autobús donde me bajé ahorita. Y continuamos. Ok, chicos. Llegamos a la parte final del video. Más que nada pues esto es... No sé cuánto tiempo lleve. Creo que es una cruz principal. Está aquí más que nada la entrada de Viesca Coahuila. Me acerco para ver la plaquita donde viene su descripción. Allá al fondo. Esta ya no la podré visitar tampoco. Me queda demasiado lejos. Se ve muy cerca. Pero está muy lejos. Como dos kilómetros. Y ya estoy cansado. Ya me estoy... Ya a mis pies. Ya no. No puede más. Ahí no sé si es esa. O esa creo que es esta. Es la antigua estación. No sé si de ferrocarriles. Ahí le hacemos un zoom. No sé si se le alcanza a ver. Y allá a los fondos se ve. Lo que es la... La fábrica. No sé si es la fábrica o mina de sal. Pero... Le pongo abajo que era. Pero... Como quiera ser espectacular. No voy a decirles que no. Es el cerro. El cerro que les conté. Donde fue el sacerdote. No me sé su historia. Ahí investiguenla. Eso. También otro cerro para allá. Impresionante. Yo creo que para esos rumbos lejos. Súper lejos. Está la carretera libre. Hacia Parras de la Fuente. Pero... Está como 100 kilómetros de aquí. Y pues nada. Aquí me despido. Muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte. Y seguirnos. Espero seguir siguiendo videos. Muchas gracias. Ah, sí. La descripción es. Pues dice que fue hecha en el 2017 por el gobierno. Pero bueno. Muchas gracias. Bye.